Fue en el sector de la papelera en Puente Alto donde se le perdió el rastro. Laura Palacios, de tan solo 20 años, salió a pasear a su perro cerca de las 17 horas de este martes y desde ese entonces no se sabía nada de ella. Este miércoles fue encontrada la mascota de Laura y un par de zapatillas, las que abrieron más interrogantes a la misteriosa desaparición. Una larga y angustiosa espera por conocer su paradero, que terminó de la peor forma. El cuerpo de la joven jugadora de fútbol americano fue encontrado en la ribera del río Maipo. Se encontró un cuerpo de sexo femenino que la brigada de homicidio se encuentra actualmente periciando para poder lograr su identificación y determinar si hubo o no participación de terceras personas. La brigada logró coordinar un poco, secar el canal, lo que hizo descender notoriamente las aguas y eso dejó a la vista el cadáver que estaba, digamos, atrapado entre unas piedras y arbustos que hay acá y basura que hay en el propio canal. Alegre y guerrera. La joven participaba con la camiseta 51 en el club de flag fútbol Las Ferro, junto a su hermana María José. La familia de Laura llegó a la ribera del río donde fue encontrado el cadáver para reconocerlo. Las primeras hipótesis de la policía descartan la participación de terceras personas en la muerte de Laura. Todo apunta a que falleció ahogada al caer al río. Los elementos que nosotros criminalísticamente pudimos observar en el cuerpo, en la víctima, obedecen o tienen signología afíctica producto de una inmersión en este canal. Residentes del sector hacen un llamado a las autoridades a iluminar mejor la zona, ya que la seguridad se ve alterada. Mala la seguridad aquí, nunca anda carabinero por acá a la orilla, siempre andan viendo lados más tranquilos. Y siempre ha pasado un crimen, no es el primero. Un hallazgo que otorga paz a una familia, después de una larga búsqueda, pero que aún así deja interrogantes que deberán ser despejadas por la investigación. ¡Gracias!